Viste tu amor fue como una flor sin primavera Como esperar a alguien que nunca llega Pasee mis ilusiones en el mar de tu olvido Yo luché por tu amor y tu volaste A otro nido Pero como dices El que obra mamá le va Te fuiste por el mundo a rodar y yo luché Para olvidarte Aléjate No quiero nada contigo Entiéndame Tengo otro nuevo cariño Porque cuando nadaste en mi amor Tú me dejaste morir de sed Aléjate Aléjate Tú me dejaste morir de sed Aléjate 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 Aléjate